El sabor El sabor Los hermanos Flores Salvadoreña con tu pelo y tu mirar Me refleja la belleza del oriente Salvadoreña con tu pelo y tu mirar Me refleja la belleza del oriente Cuando termino te me haces recordar A la Catalina que en el oriente ella vive Cuando termino te me haces recordar A la Catalina que en el oriente ella vive Bendiciones pa' tu pueblo porque tu eres La pureza del oriente Bendiciones pa' tu pueblo porque tu eres La pureza del oriente Salvadoreña, Salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvadoreña, Salvadoreña Eres la rosa en la que mi corazón sueña Música 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 Atacando Pura Canela Música 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 Salvadoreña de ojos negros del canela Eres la rosa de la américa central Salvadoreña de ojos negros del canela Eres la rosa de la américa central Son tus labios carcullos de primavera No fue sentido cual la piedra de coral Son tus labios carcullos de primavera No fue sentido cual la piedra de coral Aleré como la fiesta de mi pueblo cuando llegue el carnaval Aleré como la fiesta de mi pueblo cuando llegue el carnaval Salvadoreña, salvadoreña, eres la rosa la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña, eres la rosa la que mi corazón sueña Los hermanos flores, abatando, de una cadera ¡Momento ciudad! ¡Gracias!